matrícula en línea para nuevo ingreso 2022 cursos diarios sabatinos y dominicales del 9 al 14 de febrero a continuación te brindamos el paso a paso primeramente deposita en cualquier sucursal de bambro el monto señalado en tu hoja de resultados recuerda proporcionar tu número de carnet cursos diarios por encuentro y dominical 250 córdobas cursos de profesionalización 150 córdobas dichos montos incluyen carnet estudiantil posteriormente ingresa al sitio web oficial de la unan managua www.unan.edu.ni haz clic en matrícula nuevo ingreso 2022 en esta sección se te pedirá el número de usuario este es tu número de carnet así como la contraseña haz clic en iniciar sesión te recomendamos personalizar tu contraseña haz clic en cambiar contraseña luego en continuar acá deberás de completar la información solicitada haz clic en aplicar cambio y te aparecerá el sistema de registro académico desliza el cursor en estudiante en línea matrícula matrícula en línea luego haz clic en ver hoja de matrícula y guarda el archivo en formato pdf recuerda el curso improductorio a los desempeños ciudadanos y profesionales inicia el 15 de febrero 2022 vamos por más victorias educativas a la libertad por la universidad